Perfecto, vámonos con Libra. Hoy los Libra... Un negro. ¿Quién es los Libras? Mi pareja. Atento, porque la verdad es que esta semana los Libras se ven un poquito, un poquito agresivos. Los vengo a notar. Van a notar que los Libras con esta luna quizás van a andar un poco más buenos para pelear, buenos para discutir. Así que atento, no enganche con esa energía porque de verdad va a ser bastante notoria. En la pareja es una buena semana, una semana donde van a tratar de tener una buena comunicación, van a fluir bien, van a tratar de aventurarse porque un poco todo esto de querer andar agresivo o discusión, la pareja va a ser el aire que les va a dar como la tranquilidad. Ah, ya. En lo laboral y profesional están en un minuto donde van a tener que tomar decisiones para nuevos proyectos. Se vienen grandes, vienen un periodo de nuevos proyectos y que es el minuto para Libra. Atento. Qué bueno, Bárbara. El consejo muéstrese tan balanceado como usted es, Libra. Y si usted no se muestra balanceado, el resto no va a creer en usted. Claro. Es el trabajo de Libra, el balance. Sí, ahí está. Vámonos con Escorpión. Atentas, ya dije. Eh, 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 eh. Leal, leal, eh. Oye, para Escorpión esta semana sabéis que pueden llegar bastantes tentaciones, pero, pero laborales. Debieran llegar nuevas propuestas, debieran llegar cosas diferentes, debieran llamarle la atención cosas distintas. Y debieran llegar a usted cosas distintas, así que es un buen momento para dejarse un poco querer, porque las cosas llegan. A nivel de pareja siento que Escorpión con esta luna va a necesitar que los apapachen, más ternura, más armonía, porque si no se nos van a sentir un poco solos. Cuidado. Es un buen momento también para invertir. La economía en Escorpión también está en alza, así que es un buen momento para decidir qué hacer con los ingresos. ¿En ropa o no? No, en ropa no creo, ¿ah? Oye, ¿cuál será el consejo? El consejo será escuche al resto, escuche cuando le den consejos el resto.